Continuamos en Juegos, Juguetes y Coleccionables Edición Internacional y ahora nos encontramos con Thomas Kuntz. Bienvenido al programa. Gracias. Y aquí tienes algunos automatons. Automatons, sí. Muy bien, los automatons son autómatas, son como los que vimos en la película Hugo, ¿correcto? Sí, así es. ¿De acuerdo? Ahora, estos son autómatas, los que tenemos aquí, que son diseñados exclusivamente. ¿Cómo son diseñados? La mayoría de estas figuras son con poleas y palancas, a la manera que se hacían las cosas hace 200 o 300 años, con algunos sistemas modernos de sonido y cosas así, pero aún son poleas y palancas, todo mecánico. ¿Hay alguna motivación para estas líneas, para las creaciones? No lo sé, a lo mejor puede ser un libro o... ¿De dónde vienen? Yo colecciono libros, amo los libros. Así que la inspiración viene de todos lados, de los dadas, del surrealismo, toda clase de cosas. Si es extraño, tiendo a amarlo. Así que... Estoy pensando que estás vendiendo esto. Sí. ¿Cuánto dinero necesitamos para obtener uno de estos autómatos? Para las piezas pequeñas como esta, $5,000. Esta edición se agotó. Los precios se elevan dependiendo de la complejidad, pero... ¿Cómo es tipo de Marilyn? Es más simple en el mismo precio. ¿$5,000? Sí. Bien, allá atrás, sabemos que estás trabajando en una especie de caballero, el que tienes allá atrás. Ah, sí. Se llama The Last Prussian Conjurer, y hace un truco pequeño, pero estoy trabajando en él. ¿Nos puedes enseñar el modelo, aún sin funcionar, solamente el modelo? ¿No lo puedes mostrar? Pueden ver de qué se trata, un poco más de cerca. Bueno, no es solo sobre la ingeniería, sino también sobre la artesanía. Sí, yo soy escultor. He sido escultor profesional desde 1986, y siempre he tenido el sueño de dar movilidad a las figuras. Y esto me lo ha permitido. Eso es lo que he estado haciendo. ¿En dónde se puede encontrar tu trabajo? Pueden ver tu trabajo en línea, y si lo quieren comprar, ¿a dónde pueden ir? Bueno, tengo dos sitios web. Uno es tomaskunst.com, y el otro es artomic.com. A-R-T-O-M-I-C. Ahí hay diferentes cosas, desde ítems de esculturas, hasta cosas como estas. Sí. ¿Cuánto tiempo te toma hacer uno de estos? Danos un cálculo aproximado. Siempre he hecho la broma de que me toma 35 años porque es lo que llevo haciéndolo. Es muy difícil para mí responder esa pregunta, pues típicamente estoy haciendo cinco o seis cosas al mismo tiempo. Y trabajo en ello hasta que llego al punto de no estar seguro en qué dirección quiero ir, y después brinco a otra cosa. La más larga me ha tomado... Construí una torre del reloj que me tomó dos años, y tenía que hacer dos, así que me tomó cuatro años terminar ambas torres. Es una pieza muy complicada, de nueve pies de alto. Hay muchos videos en línea, ahí podrán ver. Bueno, pues ya lo saben, amigos, si recuerdan la película Las aventuras de Hugo Cabret, lo que finalmente estaban buscando los niños era recrear un autómata que había hecho Louis Melier. Estos son autómatas también, tienen una función determinada, es lo que hacen, y Thomas aquí los diseña. Thomas, muchas gracias por mostrarnos tu línea. Gracias, chicos. Nosotros continuamos, esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables, edición internacional. ¡Aún hay más!